Hola, soy Juan Soria de Mendoza, Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida no son como yo esperaba No son como yo creía, no son como imaginaba Los Caminos de la Vida tan difíciles de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo creía que la vida era distinta y cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupada, se esperaba ponerme todo lo que necesitaba Y hoy me lo cuenta que así, que así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mis manos y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la pelea hasta el fin Por ella no quiero hasta que me muera Y por ella no me voy a morir Tampoco que se muera mi vieja Si el destino y la vida es así Los Caminos de la Vida No son como yo esperaba No son como yo creía No son como imaginaba Los Caminos de la Vida Tan difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Y no encuentro la salida Los Caminos de la Vida Tan difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida No son como yo creía No son como imaginaba No son como yo esperaba Los Caminos de la Vida Tan difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Los Caminos de la Vida Tan difíciles de andarlos ¡Ah! 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 ¡Ah!